9 Argentinas para el 9 de Julio El país de las coplas a la luna El país de lunario sentimental Luna, quiero cantarte, oh ilustre anciana de las mitologías con todas las fuerzas del arte El país de la luna cautiva El país de la luna de cabotaje Si yo no comprendía mucho, hasta que lo comprendí realmente qué significa luna de cabotaje Luna de cabotaje no es la luna, por ejemplo, que sale al mar sino que está entre los ríos, en el río Paraná Luna llena cara de barro, luna de cabotaje El país de la luna que va rodando por Callao Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste El país de la luna como capataza De pie, en la noche, como un árbol solo esperándote estoy, luna del cielo porque quiero nombrarte capataza de todo lo que amo y lo que dejo El país de la luna de cada comarca En cada región, la luna que en todo cielo es la misma no sé por qué sortilegio se nos antoja distinta El país de la luna mapuche El país de la luna tucumana Y mi cariño y mi recuerdo permanente a Tucumán, a Acheral y sobre todo a la luna tucumana porque yo salía a las cinco de la mañana, a las cuatro de la mañana ensinaba mi caballo, mi mula y salía y recién me amanecía en el faldeo a mitad del camino recién me amanecía vale decir que la luna me acompañó siempre por eso digo en los versos yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más le canto porque ella sabe de mi larga caminarla nueve argentinas para el 9 de julio más de dos siglos de argentinidad Nacional Folclórica 98.7 Nosotros